Muy buenos días, en la información meteorológica destacamos el cielo medio nublado, 23 grados, para esta tarde se mantiene brumoso el ambiente, después por la noche cerramos esta jornada con 18 grados, medio nublado, brumoso, todos los detalles se los tengo un poquito más adelante, no le cambien, muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto acompañarlos este fin de semana a prepararnos con todos los detalles del pronóstico del tiempo y se recuperan temporalmente estas condiciones, estas temperaturas para este fin de semana, alcanzamos sobre todo para el día de mañana 31 grados para que aproveche, si tiene planes al aire libre, pues puede hacerlo con toda la confianza, lavar el coche, lavar la ropa, 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 la ropa. Sin problema, donde no es relevante son las precipitaciones aquí en la región, donde sí son, es en puntos del sur, sureste, parte del occidente y noreste en las próximas horas. Por lo pronto aquí en Monterrey la temperatura máxima es de 23 grados, se mantiene brumoso el ambiente, medio nublado y por la noche continúan estas condiciones, cerramos la jornada con 18 grados frescos y tiene que salir de casa a prepararnos muy bien. ¿Qué es lo que nos espera para los próximos cinco días? Este domingo, como le venía comentando, se remontan las temperaturas con este ambiente cálido, 31 grados este próximo lunes, este inicio de semana mínima de 15, máxima de 26 todavía cálido el ambiente. Este martes otro sistema frontal estará llegando mínima de 14 grados con una probabilidad de lluvia en un 20%, pero esto deja un descenso en la temperatura para este próximo miércoles y jueves. Temperaturas mínimas de 8 grados como vemos en pantalla y máximas entre los 12 grados, lo relevante son las lluvias y el viento para la próxima semana, como quieran no hay que guardar ese suéter, esa ropa de invierno que lo va a necesitar. Hacia puntos del norte del estado se mantiene medio nublado a mayormente nublado, temperaturas máximas entre los 22 a los 26 grados. En puntos de Sabinas Hidalgo mínima de 10, máxima de 23, se mantiene medio nublado, también descartado el panorama de precipitación para esta jornada, esto también para el domingo remontando estos 30 grados. El lunes iniciamos la semana con mínima de 16, máxima de 25 y el próximo martes este sistema frontal que estaría llegando con este descenso en la temperatura hacia puntos del sur del estado. También medio nublado, brumoso el ambiente, temperaturas máximas entre los 20 a 27 grados, destacamos Galeana con esa mañana fría, también esto para Doctor Arroyo 8 grados, pero ya por la tarde entre los 20 y 21 grados. Hacia puntos de Linares mínima de 10, máxima de 23, también medio nublado para esta jornada, el domingo remontando los 30 grados, también este lunes 25 grados todavía cálido el ambiente y el martes con este descenso en la temperatura. Y si hablamos de la fase lunar actualmente, justamente hoy sábado 28 de enero, estamos en una luna creciente a las 9 horas con 18 minutos y el próximo domingo 5 de febrero podemos apreciar esta luna llena a las 12 horas con 28 minutos. Hasta aquí me despido con los detalles del pronóstico del tiempo, que tengan muy buenos días. Gracias compañeros, muy buenos días, en la información meteorológica destacamos el cielo mayormente nublado, 23 grados para esta tarde, después por la noche se mantiene medio nublado, 18 grados para finalizar esta jornada. Yo regreso un poquito más adelante con todos los detalles, no le cambien, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario y por supuesto ya estoy lista con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya tiene planes para este fin de semana, vaya considerándolo y es que se recupera temporalmente estas condiciones para el día de hoy, para el día de mañana, sobre todo para el día de mañana. Que estas temperaturas remontan a los 31 grados para que aproveche a lavar el coche, lavar la ropa, porque las precipitaciones no son relevantes aquí en la región, donde sí hay precipitaciones, es en puntos del sur, sureste, también parte del occidente y del noreste en la República Mexicana en las próximas horas. Por lo pronto, para esta tarde aquí en Monterrey, la temperatura máxima es de 23 grados, se mantiene grumoso el ambiente, medio nublado y esto continúa para esta noche fresco, cerramos la jornada con 18 grados. ¿Qué es lo que estaremos experimentando en los próximos días? Como le venía comentando, el día de mañana remontan las temperaturas a los 31 grados, cálido el ambiente, el lunes mínima de 15, máxima de 26. Este martes, atentos con este sistema frontal, 23 grados será la temperatura máxima, pero desciende a los 14 grados la probabilidad de lluvia en un 20% y esto se refleja para este miércoles y jueves con este descenso en la temperatura. No hay que guardar esa ropa de invierno ya que la va a necesitar mínimas de 8 grados para este miércoles y jueves y máxima si acaso entre los 12 a 13 grados con la probabilidad de lluvia viento presente en un 40%. Hacia puntos del norte del estado, mayormente nublado a medio nublado se mantiene, temperaturas máximas entre los 20 a los 26 grados. En otros puntos, como Sabinas Hidalgo, mínima de 10, máxima de 23, mantiene medio nublado. Este domingo remontando a los 30 grados el lunes 25 y el martes con este descenso en la temperatura para que lo tome en consideración. Hacia puntos del sur del estado, medio nublado, también brumoso el ambiente, temperaturas máximas entre los 20 a 27 grados para China. Destacamos Galeana y Doctora Arroyo con los 8 grados, mañana fría, pero ya por la tarde entre los 20 a los 21 grados la temperatura máxima. En otros puntos, como Linares, mínima de 10, máxima de 23, se mantiene medio nublado, ha descartado el panorama de precipitación. Este domingo alcanzamos los 30 grados, muy agradable para cualquier actividad al aire libre. Esto también para este lunes y el martes con este frente frío que se llegará aquí en la región. Y en cuanto a la fase lunar, precisamente hoy sábado entra la luna creciente a las 9 horas con 18 minutos. Y este próximo domingo 5 de febrero podemos apreciar esta luna llena a las 12 horas con 28 minutos. Hasta aquí me despido con los detalles del pronóstico del tiempo. Que pasen muy buenos días. Gracias chicos. Tenemos 9 grados en nuestra temperatura, no mañana bastante fresca, pero parece mejorar con el paso del tiempo en este día. ¿Cómo estás Jackie? Muy bien Priscila, muy buenos días a todos los que sintonizan Telediario. Así es, se recuperan las condiciones temporalmente para el día de hoy. Priscila, 23 grados, mañana remonta a los 31 grados, pero muy atentos porque la semana que viene es muy variable, llega frío otra vez para que se cuiden de estos cambios de temperatura. Exactamente, sobre todo eso. Pero más adelante toda la información, todos los detalles, aproximadamente 8 con 30 minutos de nueva cuenta Jackie en Ley con Nosotros. Gracias, quédense con nosotros, seguimos con mucho más aquí en Telediario. Los detalles del pronóstico del tiempo ya tiene planes para este fin de semana, vaya considerándolo y es que se empieza a recuperar temporalmente las condiciones en cuanto a las temperaturas para el día de hoy y sobre todo para el día de mañana, domingo, que alcanzamos esos 31 grados. Hay que aprovecharlos para lavar el coche, lavar la ropa, ya que las precipitaciones no son relevantes aquí en la región donde sí se están presentes estas lluvias. 3 grados, 3 grados, grumoso el ambiente, medio nublado, esto también para esta noche, 18 grados, ambiente fresco para cerrar esta jornada. Si tienen que salir de casa hay que salir muy bien preparados, que es lo que nos espera para los próximos 5 días. La semana muy variable en cuanto a las condiciones de las temperaturas este domingo con este ambiente cálido remontando a los 31 grados. Iniciamos esta semana mínima de 15, máxima de 26, descar frontal, 20 frontal, 23 grados será la temperatura máxima y esto desciende a los 14 grados con una probabilidad de un 20% en las lluvias. Y esto se refleja sobre todo para este próximo miércoles y jueves con esta mañana fría de 8 grados y máxima entre los 12 a 13 grados con viento presente y la lluvia en un 40%. No hay que guardar esa ropa de frío porque la va a necesitar. Hacia puntos del norte del estado, los 20, los 20, a los 26 grados. En otros puntos como Sabinas Hidalgo mínima de 10, máxima de 23, medio nublado y descartado el panorama para esta jornada. Este domingo remontando a los 30 grados, todavía el lunes con este ambiente cálido en los 25 grados. Hacia puntos del sur del estado, medio nublado, brumoso el ambiente, temperaturas máximas entre los 20 a 27 grados para China. En la mañana destacamos Galeana y Doctora Arroyo con ese valor inicial frío entre 8. Se mantiene esta jornada por este domingo, 16 con 30 los valores para que lo consideren sus planes. Este lunes alcanzamos los 25 y el martes con este descenso en la temperatura por este frente frío. Y en cuanto a la fase lunar, justamente hoy sábado 28 de enero, entra la luna creciente a las 9 horas con 18 minutos. Y este próximo domingo 5 de febrero podemos apreciar esta luna llena a las 12 horas con 28 minutos. Hasta aquí los detalles. Un plato fresco para finalizar esta jornada. Yo regreso un poquito más adelante con todos los detalles. No le cambien. Muy buenos días.